Los peligros para Guatemala es que nuestro estado se convierta realmente en un estado fallido si seguimos en esta ruta, por incapacidad de cumplir con sus tareas y porque cuando se producen estados fallidos que están dando como resultado de su inacción, de su incompetencia, fenómenos que afectan a otros países de la región, entonces se producen intervenciones y que es un poco lo que nos está sucediendo en este momento, el dilema de la corrupción y de la migración produjeron un dilema de seguridad nacional para los Estados Unidos.